Quiero ganarme el más grande tesoro Ese tesoro es tu corazón Aunque en persona yo no te lo he dicho Hoy te lo digo con esta canción Mis sentimientos son algo real No solo un cuento que me he de inventar Pero es que te lo voy a demostrar Aquí las dudas no van a quedar Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Sé que solo me ves como amigo Pero eso es algo que puede cambiar Eso dejémoselo al destino Solo dame una oportunidad Puedes pensarlo si así lo deseas Pa' decidirte a lo que tú prefieras Pero no tardes que estoy en la espera Estoy ansioso por esa respuesta Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Quiero tener todo tipo de besos Para que sientas este sentimiento Que tú seas mía, ese es mi deseo Incluso muerto quiero ser tu dueño Anda, pon tu mano aquí en mi pecho Siento como late el corazón cuando te siento Cerca de mí, me siento satisfecho Anda, dame un chance, que me lo merezco Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Este es Joseph, el artesano Directamente desde Platinum Records En el beat, Matute Hugo y Álvaro, el tubo de la lírica Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional Así que mami, dame una oportunidad Voy a enseñarte lo que es la felicidad Te lo prometo, no te arrepentirás Porque para eso yo soy un profesional